Mándame un saludo a mi compa, el paparazzi record, para que le eche a ver los videos. Ah, pues un saludo a mi compa, para ahí, el paparazzi record, que anda en chinga sobre los artistas ahí, a que le vea pachín con los videones. ¿Cierro? Cierro paparazzi. Cierro paparazzi.